Canción o libro. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Poesía. ¿Libro o no? No sé, ¿como canción? Libro. ¿De quién? No sé, bíblico, algo por el estilo. Sí, sí, es del apocalipsis. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Canción. ¿Una canción? ¿No es una libro? Canción. ¿De quién? De una mujer, no me acuerdo. Es de Shakira. Porro. Uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. ¿Libro? ¿De quién? No, no sé, esa sí la adiviné, la verdad. Libro. Libro. Canción. ¿Segura? No, pero creo que se la escuchaba fue a algún artista. Ah, gracias a Marquín. Entiendo el rechazo del mundo, tu repudio, amor. Pues igual, si me conociera, tal vez voltearía mi cara. Libro. Libro. Uy, muy larga, pero podría ser poesía. Te amo canción, por descarte. Libro. Es canción. Es de panda. Ah, ni idea. No, 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 no.